Señores, aquí está la pinche carrera de caballos Pero anda la gallinita aquí, regalando maíz, creo ¡Sabe, sabe! El bolo de compas contra el... ¿Dónde? El diablo de Vicente ¡No mames! ¿Dónde va a correr el maíz? ¡Se va a llevar el camarógrafo! ¡Ese, eh! ¡Aquí, aquí! ¡Chino! ¡Se va a ganar porque está... ¡Mique tiene ventaja, eh, Mique! ¡Tiene ventaja, Mique! ¡Tiene ventaja, Mique! ¡Ya salieron, fichos caballos! ¡Ya salieron, fichos caballos! ¡Woo! ¡Ese, eh!